Segundo llamado Residencias Médicas 2011 Se convoca a cubrir 15 cargos distribuidos en las especialidades de Medicina de Familia, Neonatología, Psiquiatría, Clínica Médica, Pediatría y Nefrología Inscripciones hasta el 24 de junio Fecha de examen 1 de julio Informes e inscripciones Centro Administrativo Provincial Dirección de Capacitación e Investigación Ministerio de Salud Pública Gobierno del Pueblo de La Rioja